Hola chicos antes de comenzar con este video les traigo esta increíble aplicación de los mismos creadores de las demás aplicaciones que le traigo al canal Y esta es nueva que aquí también tenemos muchas opciones para ganar dinero real 100% chicos Por acá tenemos este jueguito que por acá limpiamos, limpiamos, limpiamos Y si obtenemos estas tres caritas igual ganamos 2500 monedas que está más que épico chicos Y vamos a buscar el método de pago que chicos acá es diferente un poco porque el método de pago nada más va a utilizarse Paypal No hay más métodos sino que Paypal chicos porque obviamente si nosotros queremos ganar dinero es para obtenerlo 100% real y canjearlos por Paypal para obtener el pago 100% real Bueno abajo tendrás el link para que te la descargues y también tendrás mi código de registro que vas a tener monedas si utilizas mi código de registro Por acá tenemos también unas misiones como de esta por acá y le damos, le damos a ver que nos sale, a ver que nos sale, que nos ganamos, a ver Y nos ganamos esto, bueno esto no se que es, son como que fechas de dinero no se Y bueno chicos ya sabes que no puedes usar ningún tipo de trampa ni hats nada por el estilo Y descargues la aplicación que tendrás el link abajo en la descripción Así que empezamos Bueno chicos bienvenidos a un nuevo video, bueno matamos a su primero, lo matamos, lo matamos obviamente listo por acá Estamos en el nuevo video y hoy les traigo 3 boost que están super épicos Bueno básicamente por acá vamos a hacer el primero que aquí acabamos de matar a uno que estuvo super épico Que venía como que con puño, el primer boost lo vamos a hacer pero no tienen que usar, utilizar la lanza papas La, tenerla equipada para hacer este boost, nos vamos a meter, bueno por aquí hay uno y por eso es que voy así tan lento Todo por aquí estaban disparándose uno y por acá vamos a subir y vamos a colocar una mina por acá Ahí había una pero no estaba activada, por acá colocamos la mina y el primer boost que vamos a hacer es con el lanza papas Y es que nos vamos a pegar a la, mire mire, nos pegamos de esta manera por acá, hoy vamos a matar a este de esta manera por acá Uy lo matamos chicos genial, matamos a este con el boost que es que si tú te pegas bien a la pared de esta, de las barandas de esa cosa Vas a poder atravesar los disparos de la lanza papas o de cualquier arma Como por decirte otra vez intentamos de esta forma para acá, bueno ahí no lo vamos a hacer Nos rodamos y es que vamos a voltearlo y vemos que el arma queda hacia afuera Que esto es un boost que no lo han arreglado, que hace mucho tiempo está y que no lo han arreglado Y mire vamos a intentar otra vez a disparar de esta manera por acá Vamos a disparar, disparamos, a ver y va a lanzar, se va a lanzar el arma, la papa Entonces chicos que está este, lo puedes hacer en cualquier parte y miren este si lo hacemos ya desde lejos No nos va a atravesar y obviamente nos vamos a matar, bueno nos vamos a matar, listo ahora si Y bueno chicos eso está super épico, vamos a pasar con el siguiente que es con una moto, también la puedes hacer Que está super pero que super épica Bueno vamos a hacer el siguiente boost que es con la moto y para mi que es el mejor boost que hay en el juego por defecto Que lo tiene el juego por defecto y no lo han corregido, bueno que está super épico Y espera en su momento que viene, detrás de mi viene una moto creo, o si viene una moto con una mujer O si viene una mujer, que estúpida esta mujer, no quiero problemas, no quiero combatir ahora porque estoy enseñando un pequeño boost Y lo vamos a hacer de esta manera, nos subimos en esta montañita y lo que vamos a hacer es darle reversa a la moto Nos vamos, nos vamos de reversa y vamos a hacer moto acuática chicos, moto submarino Y por acá vamos, ay miren 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 chicos, wow Se quedó la mujer, pensaba que también iba a atravesar el agua y miren donde se quedó Y nosotros atravesamos porque nosotros somos las motos submarino, vamos a matar a esta mujer por estar estorbándonos Les dije que no quería problemas con, bueno con esta mujer Y la matamos, listo la matamos Y la pobre se quedó dentro del agua pensando que de frente se iba a poder Y es que de frente no se va a poder chicos meter la moto Porque no vas a poder atravesar y se va a quedar hasta que llegues a la profundidad Intentamos otra vez nuevamente por acá de esta manera Atravesamos, atravesamos y ahora más rápido porque cogimos más impulso al subir la montaña Y es que si tú te metes de frente chicos no te va a funcionar Obviamente no te va a funcionar porque no sé, es el juego Entonces de reversa si te va a funcionar esto que está súper pero que súper increíble Por aquí van a lanzar esto Y es que chicos vamos a intentar hacer el último que no es seguro que me salga Porque este es más complicado, este si lo ha corrido a muchos en carro, moto Y es que está más que genial, así que vamos allá Bueno ya vamos dirigiéndonos a donde vamos a hacer el siguiente bus Con la increíble moto, por acá lo vamos a hacer Aquí en esta montaña, están tirando un hidratos por allá atrás Ahora si vamos a hacer el bus, nos vamos por acá Ojalá que no nos esté disparando otra vez Por acá, por acá, bueno bueno creo que no está allá Ya se fue, por acá nos vamos a montar en esta montaña Por acá, por acá vamos, 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 vamos Vamos, vamos por aquí, por aquí y nos bajamos Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, no nos va a salir el bus Como que vamos a decir, intentamos hacerlo Por acá, por acá, por acá y nos bajamos No, 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 no funcionó chicos Este bus debía de funcionar Es que cuando nos subimos aquí De esta manera vamos a aparecer arriba Cayendo como desde arriba, desde el cielo Pero no nos ha funcionado Pero si funciona chicos, es el porciento real Por acá, por acá Creo que aquí hay movimiento Uy, no, no, no Me va, me está dejando Me está dejando zafado Este, este bus Por acá vamos a subir de nuevo Subimos, subimos A ver, última vez que lo vamos a intentar Por acá Uy, no, no chicos No funciona Pero es que según mis cálculos Todo salía bien Bueno, vale, vale Este bus no nos funciona chicos Ya nos vamos a intentar Vamos a hacerlo la última vez Pero oye chicos Estos bus están súper épicos El primero, el segundo Bueno Ah, ya nos están disparando desde atrás Agua Vámonos de aquí, vámonos de aquí Nos vamos de aquí Nos vamos porque nos van a matar Entonces vamos a seguir mejor con la partidita Que ya quedan ocho Vamos a ver si la podemos ganar Voy a comer este hongo por acá Y nos transformamos en Nos transformamos en arbusto Que es esta vaina Primera vez que la uso Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Vámonos, 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 vámonos Vámonos, rápido, rápido Cancela, cancela Vámonos en la moto Ojalá que no nos mate Ojalá que no nos mate Vamos a pasarnos por dentro de Cloud Tower Ay, nos está disparando Uy, menos mali tenemos el Ay, no nos mates No nos mates, amigo No, 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 no Vámonos, vámonos, vámonos Botequines Necesitamos botequines Metemos adentro de Cloud Tower A ver Uy, yo voy a bajarme de esta moto ya Me bajo Voy por adentro de la casa de Cloud Tower Rápido por acá Uy, es que no tengo botequines Y ya quedan ocho Vamos a ver si nos ganamos esta partida A ver Este que tiene por acá Uy, tiene dos botequines Y minas Que también nos van a servir para mucho Subimos Vamos a campear aquí arriba Uy, uy Hay destrucción afuera Vamos a curarnos Y vamos a Ah, pues vamos a esperar El que viene El que viene por detrás Vamos a esperar Lo veo, lo veo Uy, se me tiró Se tiró Y no lo alcancé Lo veo, lo veo Le bajé 21 Esperamos, esperamos Bueno, nosotros estamos más cerca de él Que en el punto Por acá Lo veo Amigo Vamos a ver Quien puede más Bueno Él puede más Y nos mata Y nos mata Chicos Esto Es que No, no Esto no lo puedo creer Chicos Y como las mata Ah, así como es diamante Ay, no Y bueno chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Déjame tu like Y suscríbete Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y nada chicos Abajo tendrás el link Para que me sigas en Instagram Y nos vemos chicos Hasta la próxima Adiós Adiós